Hola chicos, en el día de hoy vamos a jugar Fútbol en Roblox. ¡Comencemos! ¡Mi equipo es Alemania! ¡Escogí Alemania! ¡Oeo! A ver si puedo ganar esto... No me gusta ser portero... No, no soy portero... ¡Lo bueno! ¡Lo bueno! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el juego! No, no me van a meter... ¡Portero! ¡Ponte, ponte! El portero no hizo nada... Lo malo de los porteros es que no hacen nada... Yo aquí hago por lo menos algo de los porteros pero... No puedo porque no me gusta y aparte no me funciona... No quiero hacer portero por él... ¡Portero! ¡Sácala! 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 ¡Portero! Yo perdí... El que es un jugador... Me tocó con... Bueno... El Messi... Tocó de otro equipo... ¡Portero! Ya le puso firmes el portero... Ahora... Te gano, amiga... Y me tocó... ¡Ay! Perdón... ¡No! ¡El balón! ¡El balón! ¡Mete! 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 No, no, el balón Corre, vea Corre No, el balón No, no, me detengo Portero, por favor, haz algo Haz algo, el portero no hace nada El portero no hace nada No soy tan bueno Como lo Oye, no es portero Se salió, se salió Ah, no, no es portero Portero, fíjame No, un portero No, ya nos van a meter gol Ni hemos metido gol No Ha metido, no, se ha metido Un amigo De Alemania A ver si podemos ganar Ya Amigo, amigo No, no se Sí, sí, golazo Golazo, golazo El otro amigo vino Y le meteo golazo Ahora ¿Se la quitar? No No, se la quitaron Golazo Otra vez que vamos Golazo Ya ni Ya ni me tendré que mover Mi hermano Mi amigo es muy pro Mira Como mete gol Como mete Mira Se va corriendo Y mete Mete gol Mete Ahí va la pelota Mete, mete Metió gol Metió O sea No puede Contra Él es Muy Pueblo Yo también Soy pro Porque Mi amigo Y yo Trabajamos En equipo Y yo se la paso A veces A mi amigo Sin que me quiten La pelota Que no es difícil Que se la quiten Amigo Tú puedes No amigo Que no No las metan Con el portero No Si amigo A trabajar en equipo En equipo En equipo En equipo Amigo Pásame la Oye Ya me tengo Ya Amigo Vamos Metimos gol No 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 enganchó la pelota No No Si amigo Amigo Tenemos Mil amigos No Sí Metimos Gol Sí Sí Gol Es un Mecha Mi amigo Se salió No Iba con la pelota Yo y mi amigo Bueno No Yo Mil anasó Se me hace No No Mira Yo soy Trabajo en equipo Se la anasó Por allá Y Metimos gol No No metimos El portero No lo es Golazo Amigo De Nopalito 2020 Y desde abajo Y Hora de trabajar Otra vez en equipo No Casi se le quita Ese pelotocino Como yo Hora en equipo Metió gol Golazo Gol Gol Hora de hacer equipo Más No Se la quitaron Oh Se la pasé Se la pasé Ahí la tiene Ahí la tiene Ahora Mete Mete Gol Mete Mete Amigo Golazo Amigo Gol 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 Otra Vamos Vamos Amigo Tú Tú Mete Mete Somos los pros Los dos Amigo Somos Pros Vamos 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 Golazo Y mi amigo Y yo Metimos Gol 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 No sé Por qué Me Estoy para atrás Así No Ay Casi se la quitan Casi Casi Amigo Dale Dale No 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 Le diste No Ese yo fui No Si Gol 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 Otra Vamos Amigo A meter Gol No 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 Amigo Quitasela 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 Vamos Yo y mi amigo Digo mi amigo Y yo Que me equivoco Amigo Pasa 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 Ay No Ya te la Quitaron Amigo Gol 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 Amigo De Nopalito Nopalito Ya bajó Gol 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 Uy Se la quito Esos dos Gol Yo metí Gol No No Mi amigo Pero Gol 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 Ahora Otro Yo quiero Meter Gol Amigo Mete Mete Gol Mete Y yo También Gol 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 Chicos Le dimos Una Macrogoliza A Estados Unidos Que no me acuerdo El nombre Y 15 A 4 Ahora Me despido Chicos Denle like Suscribanse Si quieren Pueden comentar Lo que sea Ojalá Que comenten algo Porque Ni un De mis videos Han comentado Entonces Bueno Adiós Like Mi Voy a Vamos a ¡Gracias!